Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos mi gente, que bueno que están con nosotros aquí en País al Día, gracias de corazón a las personas que nos siguen en todas partes del mundo, mi gente de Europa, buenas tardes, a los de Asia, aunque ustedes no lo crean, nos siguen gente desde China, buenas noches para ellos, buenos días a toda República Dominicana, América del Norte, América del Sur, la gente que está con nosotros en País al Día. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en mi canal de YouTube, lo son como César Fragoso, y van a ver este programa, los anteriores, los consejos que continuamente les damos sobre el tema de los bienes raíces, todo eso está en nuestro canal de YouTube, en Instagram nos siguen como arroba César Fragoso 75, Twitter arroba César Fra, y mi Facebook que ustedes tienen, César Fragoso, consiguen ahí, es un honor tenerlos en nuestras redes sociales. El programa de hoy yo lo quiero dedicar a una de las cosas más importantes de este espacio, que es darles ideas, educarlos, enseñarles en todo lo que tiene que ver con el tema de los bienes raíces en especial. Y hoy vamos a estar hablando del cuidado de su casa, de esos problemas, de esos detalles que se presentan en sus casas y que pueden afectarlo, tanto en la casa donde usted vive, como en su propiedad, si usted decide alquilarla o venderla. Ojo, mucha atención, porque si usted quiere alquilar una propiedad que tiene, si usted quiere vender una propiedad que tiene, de lo que vamos a estar hablando durante el día de hoy puede ser la diferencia entre que el alquiler es rápido o la venda rápido. Y si es en su vivienda, si es donde usted vive, los temas que vamos a tratar hoy serán la diferencia entre que usted tenga una casa hermosa y que su salud se mantenga. Las viviendas nos comienzan a dar señales que a veces pasan desapercibidas. ¿Por qué? Porque vivimos en ellas todo el tiempo y no nos damos cuenta de detalles que nos van diciendo las casas. Así mismo es. Las casas nos hablan. Nuestras propiedades donde vivimos o lo que tenemos para alquiler o para vender nos van dando señales que a veces nosotros pasamos desapercibidas. Muebles que lo dejamos en una esquina y nunca los movemos, eso comienza a acumular basuras. Y es algo increíble el día que usted lo mueve y se encuentra que detrás de ese mueble o de esa estufa o de esa nevera, que usted tiene años que no mueve, hay una filtración o hay muchísima basura acumulada. Y esas filtraciones pues definitivamente le van dañando su propiedad. Las casas habitadas por muchos años donde nosotros vivimos también se van convirtiendo poco a poco en un ente de deterioro que no nos damos cuenta. Estamos tan ocupados en nuestro diario vivir, en las cosas que hacemos, que el trabajo, que los niños para la escuela, que ir a la universidad. O sea, nos van pasando muchas cosas en nuestra casa que las pasamos desapercibidas y que es muy difícil un amigo que llegue, que las ve, nos lo diga quizás por vergüenza. Porque hay mucha gente que ven algo raro y no se lo dicen. ¿Por qué? Porque no se sienten con la confianza de hacerlo. Y usted no se da cuenta porque como usted vive ahí, lo ve a diario y no se está dando cuenta de muchas cosas que están pasando en su casa. Y esa es la razón por la cual aquí en País al Día, en el día de hoy, vamos a estar hablando de esos temas para evitar que le pasen. ¿Por qué? Porque la atención que usted debe de prestarle a su vivienda, ya sea para usted vivirla o para usted alquilarla o venderla, de eso va a depender muchas cosas. Si le dije en principio su salud, usted no tiene idea de lo que le afecta a la salud una casa que no esté bien cuidada. Entonces, ¿usted desea mantener en buena forma su apartamento, su vivienda, la casa que usted quiere vender o donde usted vive? Aquí vamos a darle algunos consejos. Vamos a comenzar con el tema de la humedad. Y de aquí en adelante yo quiero pedirle a nuestro director que comience a tomar en cuenta los temas para que vaya poniendo las imágenes. La humedad es una de las cosas que más afecta a una vivienda. Miren esa imagen. No solamente por cuestión de estética, aunque se vea feísimo. A veces esa humedad que vemos en nuestras viviendas y que no le tomamos en cuenta, nos pueden afectar la salud de una manera extraordinaria. Y a veces esa humedad son el resultado de eso que le dije de no mover un mueble que tiene meses ahí y que usted no se da cuenta que detrás de ese mueble pasa una tubería. Esa tubería por alguna razón, por el paso del tiempo, se ha deteriorado y en la pared de al lado sucede esto que usted está viendo ahí. Es decir, hay un muro con una humedad avanzada y eso hace que pierda más de la mitad de su capacidad de aguante. Llega un momento en que ese muro se puede hasta caer. Yo me pregunto si usted que está viendo este programa en este instante le diera una vueltecita a su casa, es probable que se va a encontrar con detalles como eso que hemos visto y hasta ahora hemos hablado de un solo tema, de la humedad. Mire hacia el techo de su casa y revise si usted tiene filtraciones, porque esas filtraciones en el techo, mire eso, esas filtraciones en el techo definitivamente son un problema grave, son un problema que le pueden ocasionar a usted enfermedades, a usted y a sus hijos. Y esas enfermedades se van dando en la casa y usted no se está dando cuenta la razón. Y la razón principal es ese problema de la humedad, pero eso no solamente le afecta a su salud. El valor de su vivienda se deteriora de una manera extraordinaria y a veces eso se puede solucionar con sencilleces. Si la humedad viene del techo, que es un problema que a veces afecta a muchas viviendas, con un galón, oígame bien, con un galón o con una lata de cinco galones, dependiendo del tamaño de la humedad, del deterioro del techo, ¿verdad? Usted resuelve eso porque usted le da a ese techo esa pintura que es especial para cuando tenemos esas filtraciones, usted va a poder solucionar o disminuir al mínimo ese problema. Y estamos hablando de una inversión de 600, 700, 2 mil pesos. Si el problema persiste y es tan grave, hay compañías que son especialistas en eso, que le echan lo que se llama un fino, que es como una especie de capa de cemento, y encima de ese fino le tiran un material que es especial para eso. Y si el tema es en el techo, repito, usted resuelve eso. Pero si el problema está en el baño, esas bañeras viejas de hace muchísimos años en esas casas muy antiguas, ese problema se da con mucha frecuencia, no solamente porque tenga filtración en la bañera, sino porque ya la llave, la mezcladora, de las aguas que usted tiene para poner el agua tibia, el agua fría en el baño, están rotas por dentro, tiene una de las, ¿cómo se llama?, de las tuberías o de las zapatillas dañadas, y hay una filtración. Y eso se resuelve con centavos. Con ir a la ferretería y comprar la llave o comprar la cerradura, ¿cómo se llama?, la base de eso, lo que usted tiene ahí, ese problemita se resuelve con nada. No me llega la palabra exacta, la zapatilla, lo que quiero decir, que es la gomita que está dentro de la llave para evitar que el agua se salga. Eso cuesta 10 cheles, 10 pesos, 15 pesos, y eso es una solución enorme. Entonces, esas son de las razones principales que pueden evitar que usted venda su casa o que la alquile. Usted se imagina, mire esa persona, está enferma ahí, porque eso le da gripe, eso le da orticaria, eso trae problemas en la piel. Todas esas cosas se pueden solucionar si usted evita la humedad. Y sobre todo, imagínese, que usted tenga una casa deshabitada, porque eso es otro de los problemas que se da. O sea, usted tiene una propiedad que tiene unos meses deshabitada y usted la está alquilando. Y las casas deshabitadas se deterioran aún más que las habitadas. Entonces, usted tiene que tomar en cuenta esos detalles que le estamos hablando, sobre todo si usted vive ahí por su propia salud y si la quiere alquilar o vender para poder alquilarla o venderla. Vamos a hablar de los espacios exteriores descuidados. Usted tiene un patio, usted tiene un jardín, y eso se ha convertido en un monte, porque usted tiene un césped ahí que ha crecido demasiado. Entonces, mire eso, hay gente que quieren vender una propiedad y cuando uno le lleva al posible comprador y ve eso, la gente dice, Dios mío, pero yo estoy descuido. Y eso se resuelve tan simple como buscando a alguien que le deshierve el patio y se lo limpie. Pero eso mismo sucede dentro del jardín de la casa. Hay gente que tiene jardines y lo tiene todo descuidado. Entonces, esa humedad en su casa, qué bueno que Joan me puso esa foto, se puede disminuir al mínimo si usted se mantiene con las persianas abiertas. Porque hay viviendas que parte del problema de la humedad que hay en el interior son el resultado de que tienen todo el tiempo la casa cerrada, incluso tienden la ropa dentro de la casa y simplemente la tienden ahí a que se seque sola. Porque viven, por ejemplo, en edificios de apartamentos. Por ejemplo, yo vivo en un edificio de apartamentos. Entonces, si usted no tiene la lavadora secadora, que son unas lavadoras que tienen a su vez la secadora también, pues haga como hago yo. Yo tenía una de esas, pero ya no la tengo. ¿Por qué? Porque yo en el cuarto, en el área del cuarto de servicio que no utilizo, ahí yo tengo los cordeles, como le llaman, para atender la ropa, pero yo le pongo un súper abanico, de esos abanicos grandes, redondos que hay, y esa ropa se seca, mire, nítido, pero no se me mudece la casa. Es muy diferente si usted pone la ropa y la deja ahí a que se seque sola. Entonces, eso es parte de la humedad. Si usted deja las persianas abiertas, cada vez que puede, la va a disminuir al mínimo. Vamos a seguir con el tema de los espacios abiertos. Mire, eso también es algo que le daña la belleza de su propiedad. Los patios mal cuidados, los jardines mal cuidados, y mire eso, un antes y un después. Usted se imagina que usted quiera vender esa propiedad como está en el antes, y que usted vaya a llevar una persona para mostrársela, ya sea para alquilarla o para venderla. Nada más con ver eso así, la gente dice, no, pero yo no voy a comprar esta locura, o piensa en lo que tiene que gastar o invertir para ponerlo como está en el después. Y créame, si usted le hace el arreglo y la pone como se ve en el después, eso le va a multiplicar el precio de su propiedad, porque eso es otra cosa importante. No es lo mismo vender una casa abandonada, semiabandonada, semi destruida, por un precio que usted quiera venderla, que si usted la tiene bonita, cuidada, y lo mismo da para el alquiler, porque el que le vaya a alquilar una vivienda y vea ese deterioro, dice, no, pero ven acá, yo voy a tener que gastar muchísimo dinero en una cosa que no es mía, porque eso lo piensa el inquilino, ¿cómo yo voy a gastar, a invertir en esto si eso no es mío? ¿Se da cuenta? Entonces, también si usted tiene un árbol, esto es sumamente importante, si usted tiene un árbol en su casa y ese árbol comienza a dañarle el patio, comienza a dañarle la cera, no lo corte. Pero antes del árbol, me dice Joan aquí, esto es parte de lo que se ve en el césped cuando está demasiado alto. Miren eso. Imagínese un patio con esas condiciones que usted vaya a llevar a un cliente a venderle eso o a querer alquilárselo. Un patio así como ese, miren la diferencia, gracias Joan, miren la diferencia de un jardín bien cuidado. Inclusive, si usted es la persona que no les gusta mucho estar bregando con el patio y la cosa, siembre de esas hierbas que son utilizables en la cocina, ¿verdad? O como hacía mi abuelita, que todas las medicinas de la familia las buscaba en el patio. Miren qué belleza. Ponme el antes, Joan, o el anterior para que la gente vea la diferencia entre lo que es algo feo. Miren eso. Miren qué diferencia. Si usted tiene un jardín, cuídelo, porque esa puede ser la diferencia entre que su propiedad cueste muchísimo dinero más y que cueste muchísimo dinero menos. Entonces, les hablaba de los árboles. A veces tenemos árboles que están al lado de la vivienda y eso puede convertirse en un problema. Lamentablemente, donde yo vivo, acaban de tumbar una mata de mango. ¡Wow! ¡Qué mango más bueno, Dios mío! ¿Y por qué la gente tumbó la mata de mango? Porque le estaba rompiendo el techo. Perdón, el piso. Ojalá que Joan lo encuentre. Miren eso. Eso se da que rompe el árbol. Si usted no lo sabe cuidar, le rompe la cera. Yo no quiero que usted, bajo ninguna circunstancia, lo corte el árbol como hicieron la gente de al lado de mi casa, que tumbaron la mata de mango. Créanme, yo lo lloré porque esos mangos eran los más buenos de la bolita del mundo. Ellos tumbaron la mata de mango porque le estaba dañando el patio. Pero si usted lo cuida como esa imagen que vemos ahora, el árbol no le va a dañar su patio, no le va a dañar su propiedad. Y lo único que usted tiene que hacer son algunos detalles que existen para que evite que las raíces le dañen su terreno, le dañen su cera, o le dañen el piso de la casa. Es muy simple. Lo que usted tiene que hacer es, desde que lo siembra, tenerlo pendiente y si no, hablar con los que saben de eso, que ellos la van a ayudar. Pero hay otros elementos que también dañan su vivienda, que es la pintura, que se daña. Tenemos viviendas con una fachada extraordinariamente fea. Ojalá que Joan encuentre esas fotos. De que se ve que la pintura se va deteriorando. No, esas son de las filtraciones, Joan. Son de las que se ve la pintura de la fachada. Mira a ver si la encuentran. ¿Por qué? Porque las pinturas que usted tiene y que le da el sol, que le da el agua, eso se va deteriorando poco a poco. Y entonces, si usted quiere vender o alquilar una propiedad que se ve feísima, porque la pintura se la ha deteriorado. Entonces, esas fachadas que se ven tan feas, también es una de las cosas primeras. Dicen que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Y si usted está vendiendo una casa o un apartamento y eso está feísimo porque usted no lo ha pintado, porque usted no lo ha arreglado, definitivamente le va a dar mucha brega a pintar. Ese es otro elemento importante y es el óxido que se queda en los pisos cuando tenemos, por ejemplo, en los espacios abiertos, muebles de hierro. Eso se puede también eliminar con un poquito de pintura y ya se le cambia la cara. Pero nada, vamos a seguir hablando de este tema después de la pausa. Adelante, señor director.